Entreguele el teléfono a la señorita de inmediato Ay, un teléfono muy caro Señor, una pregunta, ¿usted no ve si un teléfono es muy caro por aquí? No señorita, suélteme, que usted no la conozco, que teléfono, yo no me encontraba en ningún teléfono Señor, por favor ayúdeme, lo que pasa es que en ese teléfono está mi vida completa, no lo puedo perder No señorita, que triste historia, pero yo no me encontraba en ningún teléfono y mucho menos de color verde, siga buscando Entreguele el teléfono a la señorita de inmediato ¿Pero cómo así? ¿Cuál teléfono? ¿Qué esperas? Da el teléfono, ¿crees que llama a la policía? ¿Para llamar a la policía? ¡Ah, tole! Tome señorita, este es su teléfono Pero si ya tú me habías dicho que no lo tenías ¡Anda, se fue! Pero ¿y usted cómo sabía que él tenía mi teléfono? Señorita, lo que pasa es que ese hombre dijo que su teléfono era de color verde Cuando en ningún momento usted mencionó que era de color verde Entonces ahí cuando caía en cuenta Señor, seguramente usted debería ser un gran detective Gracias por devolverme mi celular ¿Crees que este hombre hizo lo correcto? Déjame saber tu opinión ¡Gracias! ¡Gracias!